Márcale Música Voy a tocar mi acordeón No más para recordarles Que en cosa la sucedió Pasaron cien federales Buscando por la región La guarida de los Sánchez Música A Evaristo torturaron Pa' que entregar a su padre Como nada le sacaron Demostró no ser cobarde Más de su gente arrestaron La traiban contra los Sánchez Música Bernarda y Don Manuel Sánchez Más que en el oro molido Traiban orden de arrestarlos No podían seguir ya vivos Secuestraron a su madre Para tomar los rendidos Música Fue allá por la madrugada Que los pudieron rodear Ellos cuidaron las armas No había otra oportunidad Su familia secuestraron Se tuvieron que entregar Música El 14 de febrero El 14 de febrero Camino de la escondida Por un puño de dinero Un traidor cambia sus vidas A un grupo de pistoleros Motivos no se sabían Música A la orilla de un camino Una cruz forma los cuerpos Ellos cumplían su destino Ahí nació un juramento Pagaron los asesinos Por su crimen al eterno Música Música